Hola, ¿qué tal? Soy Gina Bechelani, psicóloga y terapeuta familiar, y de nueva cuenta les doy la más cordial bienvenida a este, nuestro espacio, que gracias al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública, hemos podido tocar en esta cuarentena temas que han sido de gran relevancia para todos nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con los niños más que con las niñas. También en las niñas sucede, pero básicamente es de niños, y es esto que se le llama enuresis. ¿Qué quiere decir? Es la falta de control de la orina, sobre todo en las noches. Normalmente los niños y niñas, a partir de los 3 años como hasta los 5, es cuando ya controlan la posibilidad de ir al baño en el día y también en la noche. Hay ocasionalmente algunos accidentes y bueno, uno se hace pipí o moja la cama cuando están enfermos, cuando se sienten mal, pero es sólo un accidente, no es algo que es constante. Hay momentos en que los niños ya dejaron, o las niñas también, dejaron de hacerse pipí y de mojar la cama o de orinarse en las noches, pero de repente regresan estos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es que los niños y niñas que tienen este problema no lo están haciendo a propósito. Es algo que no controlan. Y otra cosa que es muy importante subrayar, no es una enfermedad, es un síntoma. Es importante recordar que no es a propósito, de verdad, no lo controlan. Y además les genera un sentimiento de muchísima vergüenza. Entonces, generalmente es porque en algún momento hubo algo, les está produciendo algún temor, alguna miedo, se sienten inseguros o tienen una baja autoestima por alguna situación particular. Esta cuarentena es un muy buen momento, ya que estamos más tiempo dentro de la casa, para darnos cuenta si nuestros hijos o nuestras hijas tienen este problema. ¿Qué hay que hacer? Normalmente nos damos cuenta de que tienen problemas para el control. Cuando en la mañana o están en el día y empiezan con unas ganas incontrolables de correr al baño. Ese es un signo que nos está diciendo que pueden tener este problema, este síntoma, digamos. Ok. Posteriormente lo que tenemos que hacer es, nos podemos ayudar de esta manera. Primero, en una situación como la que estamos pasando, que es esta situación que no es normal, que nos tomó por sorpresa a todos, que es este COVID-19, explicarles a nuestros hijos y a nuestras hijas qué es lo que está sucediendo. Explicárselos de una manera sencilla, de una manera clara. Después de hacer esta explicación, decirles por qué no pueden salir a jugar, por qué no pueden ver a sus amigos, por qué no pueden ir a ver a sus demás familiares, vamos a hacerlos y ayudarlos con varios consejitos. Uno, muy importante, evitar darle los líquidos antes de irse a dormir. Bajarle a los líquidos en la noche. Hay que estimularlos, decirles vamos, vayan al baño antes de irse a acostar. Por otro lado, es importante que si al otro día no mojaron la cama, hay que elogiarlos y decirles que muy bien, hay que reconocer que están empezando a controlar otra vez. Los castigos no sirven para nada. De verdad, lo repito, no es algo que hagan a propósito. Es algo que no pueden controlar y a ellos les genera un sentimiento de mucha vergüenza. No quieren hablar de ello. Entonces, por favor, hay que darles la confianza. Hay que contarles, hay que decirles que no hay problema, que hoy en la noche lo van a poder. Confiemos en ellos para que ellos también confíen en ellos mismos. ¿Qué hay que hacer también? Si vemos que este problema o este síntoma se ha dado, por favor, hay que hacer y despertarlos en la noche también. Ayudarles en ese sentido. Darles una llamadita, a ver, ven, vamos a hacer del baño. Es importante que si esto es continuo, continúa y después de todas estas cosas que los estamos ayudando no se ha solucionado, no los castiguemos. Yo les propongo una cosa. A mí a veces me ha funcionado en el consultorio y es hacer un calendario con ellos y decirles cómo les vamos a dar el control. Es muy sencillo decirles que sólo se pueden hacer pipí, mojar la cama o orinarse en las noches tres veces a la semana. Que ellos decidan qué día. Probablemente al principio les cueste trabajo, pero cuando logren hacerlo sólo tres veces, le bajamos a dos, le bajamos a uno. ¿Qué es esto? Van a decir, ay, no, eso no sirve. Claro, la idea es que ellos no tienen el control en este momento de sus esfínteres. Entonces, lo que vamos a hacer es darles el control y que ellos digan cuántos días a la semana se van a hacer pipí o van a mojar la cama. Vamos a ayudarlos. Si el problema persiste, sí es importante que acudamos a ayudas con terapeutas o con psicólogos para ver qué es lo que está pasando. Puede haber una situación emocional, algún tipo de conflicto dentro de la familia o hay que ver qué es lo que está pasando. Pero sobre todo, entiéndanme, es un síntoma, no es una enfermedad. Soy Gina Bechelani y les recuerdo, no nos dejen de ver estas cápsulas. La Secretaría de Educación Pública las está haciendo para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.